¡Suscríbete! Y quienes también colaboran son el personal, la gente de la Cruz Roja de San Francisco Por eso está presente el tesorero de la Cruz Roja, Alcides Bocio ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Feliz año ante todos Sí, la Cruz Roja Argentina, filial San Francisco Por segundo año está colaborando con esta campaña de los Reyes Magos Que organiza también el señor Raúl Robledo Es algo digno de destacar, ya hace 17 años que él inició con esta actividad Recolectar juguetes y otros elementos para luego donarlos y regalarlos Y además con este condimento especial vestidos de Reyes Magos Exactamente, así es, no solamente juguetes porque los juguetes son para los niños Sino que artículos de tocador, desodorantes, jabones, cintos, corbatas, cadenitas para las mujeres Recuerden que se visita también hogares de ancianos, comedores comunitarios de la ciudad Bien, ¿cuáles serán los lugares? ¿Estarán en diferentes barrios? ¿Qué comedores comunitarios? Se inicia mañana a las 18 y 30 en el hogar del anciano Diel de Sierra Posteriormente por la noche, los Reyes Magos van a recorrer distintas calles de la ciudad De barrios humildes entregando juguetes No sé hasta qué hora aproximadamente, pero hasta que se agoten todos los juguetes Y el domingo 6 a las 9 de la mañana en el Cotolengo Don Orione Van a visitar también los Reyes Magos A las 11 aproximadamente en Teresa de Calcuta El hogar de Teresa de Calcuta y el comedor comunitario Y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en el hospital No solamente en el hospital, sino que está en la parte de psiquiatría y demás salud mental Y a las 18 horas en el hogar del anciano Ahí terminaría en el hogar del anciano Enrique J. Carra ¿Se reconectó una importante cantidad de elementos? Sí, gracias a Dios Esta es la segunda campaña de la Cruz Roja que nos adherimos a Raúl Robledo Y se ha juntado aproximadamente 300 juguetes Y se sigue recogiendo todavía Además, algunas personas han llevado ropa Otras han llevado cintos, desodorantes, jabones y demás ¿Cómo pueden hacer? ¿Todavía hay tiempo de colaborar? Sí, sí, sí Se sigue en el horario de 9 a 11 en el día de hoy Y cualquier cosa, al celular mío, si es en grandes cantidades, yo lo paso a retirar De 9 a 11 en Cruz Roja, Dante Alighieri, 1329 de San Francisco A usted ya le tocó participar en la edición anterior Sí, y gracias a Dios, fue una bendición porque el año pasado Raúl Robledo me invita a vestirme de Rey Mago Y me tocó en el 10 de Sierra hacerlo Lo que, algo que me ocurrió es que, a lo mejor es algo simple Cuando uno iba, mientras se hace un espectáculo musical Tocan folclore, tango, nosotros vamos visitando entre los tres Reis de Mago a las distintas mesas Y una de las personas, una ancianita, me llama al costado y me dice Usted es Rey Mago, dice, que está cerca de Dios, ¿por qué no reza por mi salud? Algo que me llamó a la atención, me caían las lágrimas, sinceramente algo, sí Un momento muy especial Muy especial Y además, lo bueno que es participar, sumarse a esta actividad Por eso ya le solicitamos e invitamos a la comunidad A participar de esta nueva campaña solidaria De esto que ya es un clásico para la ciudad Los Reyes Magos, encabezado por Raúl Robledo ¿Usted estará vestido de Rey Mago en esa ocasión? No sé si me toca esta vez Porque, sinceramente, la tarea que se realiza siempre son distintos Reyes Magos Así, las personas son distintas En el 10 de cierre son un grupo de Rey Mago En Cotalenco son otras personas En el hospital son otras personas Se invita a distintas personas Puede ser un abogado, un empresario Distintas personas a vestirse de Rey Mago Es algo admirable, algo muy importante llegar a eso Bien, repítame, por favor, la dirección de la sede Cruz Roja Y los horarios y la vía de comunicación Para que la gente pueda seguir colaborando con esta excelente campaña Sí, Dante Alighieri, 1329, en el horario de 9 a 11 Y si no, a mi celular, si es en, por supuesto, si es en grandes cantidades o demás 155-170-86 Bien, excelente Y además, la Cruz Roja, durante este 2013, continuará con otras campañas Sí, el 20 de enero vamos a anunciar A todos los medios de prensa La cuarta campaña de uniformes, mochilas y útiles escolares Que hacemos junto con Cáritas Argentina Bien, excelente Alcides, muchísimas gracias, felicitaciones por esta actividad Esperemos que la gente se siga sumando Para colaborar en diferentes elementos Puede ser desde juguetes, perfumes, ropa Todo viene bien, en buen estado, por supuesto Todo es bienvenido Recuerdo simplemente que soy un solo, una persona más, nada más No hay nada importante Una persona más en el mundo Gracias Gracias, muy amable